¡Borinque! Buenas noches gente, aquí se va la de todos los tiempos Sonora Borinque Y comenzamos de esta manera, dice y suena, Carlos Goberna ¡Timbanero! ¡Uy! 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 ¿Qué me pasa la cantante que está de noche? Ella no quiere cantar la pena bailar Pero a aquella no le gusta más la suerte Pero sin cuero no hay pena ni dejar En la puerta, ¡Timbanero! Para que la gente se reyó ¡Uy! 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 Si no quiere cantar eso no importa Aplínate por parar palombre Y la que quiere cantar se canta y canta y canta Porque nosotros traemos importancia ¡Uy! 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 ¡Uy!